El día de hoy vamos a presentar algunos, solamente algunos, de los casos representativos de la falta de justicia o de impartición de justicia en algunos de estos casos. Casos que hace justicia lenta, los abadazos, la parte de la imposición de sentencias que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia. Entonces, aquí vamos con la primera. Mira, rápidamente, estos son los casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana. Viernes, sábado, domingo, sabadazo clásico. Adelante. Este es el caso del juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam. Quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata y bueno, los delitos, peculado y delincuencia organizada. Y lo que decíamos, en viernes, en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades y de manera que no pueden a veces checar todas las fiscalías, todos los juzgados del país para ver si tiene alguna orden de aprehensión o un proceso pendiente. Entonces, aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, pues tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para estarlo cuidando. Adelante, también está el caso del exdirector general de Pemex, Emilio, también, quien le hacen un cambio de medida cautelar que no estaba debidamente fundada y le dan brazalete y también la de que no pueda salir de la Ciudad de México, así como la entrega de su pasaporte. Adelante, también está este otro caso en donde el ex procurador general de la República, el señor Jesús Murillo, que fue vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada de personas y tortura precisamente por el caso Ayotzinapa, le dieron el cambio de medida cautelar y esta situación de concederle la prisión domiciliaria y se traduce precisamente en una situación que tiene que ver con los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quienes votaron a favor Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández y en contra de esta decisión el juez Francisco Javier Sarabia Asensio. Perdón, estos son magistrados del primer tribunal colegiado, los tres, dos a favor y uno en contra de la medida cautelar de llevarlo a prisión domiciliaria. Adelante, este caso del juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla, del Poder Judicial del Estado de México, que se llama Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, estuvo en un juicio oral que fue público cometido por el tío de la menor, el señor Alejandro, y se le acusó por el abuso sexual de una niñita que tenía cuatro años de edad, ocurrido el 26 de febrero del 2022. Este abuso sexual cometido en agravio de una niñita. Entonces, este juez dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de este delincuente, porque a su consideración faltaron pruebas. Y cuál fue la prueba a la que, según este juez, faltó el que la niña no dijera el tiempo ni la fecha exacta de la ocurrencia de estos lamentables hechos. Esto, a pesar de que los protocolos judiciales con perspectiva de infancia dicen que los menores no están obligados a referir lugar, día y hora, debido a su edad, obviamente, para no ser revictimizados. Entonces, este es el tipo de jueces que a veces toman decisión en contra de una víctima delante. También está el caso de los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito de Puebla, el magistrado Arturo Gamaliel, el magistrado Armando Mata y el magistrado José Luis Moya Flores. Esto es un amparo de revisión donde el tribunal colegiado otorgó amparo a Javier, presunto actor intelectual del feminicidio de Cecilia. ¿Por qué? Porque le dio una negativa dar un trámite a solicitud para continuar el proceso y el juez, los tribunales dijeron sobre seguimiento y le dieron la razón al juez de que ese caso debería ser sobre seguido, debería ser acabado, más bien. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud afecta la libertad personal y trastoca los derechos constitucionales, pero ratifica, a pesar de todo, el sobreseimiento de este y queda el feminicidio de su expareja completamente impune.